Pues por fin os puedo mostrar esto que llevamos muchas horas detrás trabajando Más de un mes de trabajo detrás largo, mucha investigación Y es prácticamente el proyecto de Minecraft para vosotros Que más tiempo le hemos dedicado Es el Rincón Celestial Y está hecho con muchísimo cariño para todos aquellos que quieran participar Lo avisé en anteriores vídeos Y es, después de mucho tiempo, el vídeo de Minecraft puliduro que estoy lanzando Vamos a ver, os lo voy a mostrar Un pequeño tour para que os vaya poniendo un poquito la miel en los labios Es un servidor que, como he dicho en anteriores ocasiones Dura 60 días, un par de meses, hasta final de junio Y diréis, ¿por qué? ¿Por qué tan poco tiempo? Entre comillas, poco tiempo Pues porque la gente se cansa Y digamos que así nos organizamos bien el tiempo Para hacer lo que queramos hacer Entonces, este no es un servidor como tal al uso Un survival clásico Sino que hay cosas que son survival clásicas Pero ambientada en los cielos Por eso se llama el Rincón Celestial Todo muy bien decorado Muy cuqui Mira el tabulador Mira mi nick Hola ¿Qué tal? Ahí sale súper bonito Y os voy a hacer un pequeño tour Primero, en mi mapa Mira qué bonito Mira qué bonito como sale aquí Lo que es la isla central Es lo único que hay ahora mismo construido ¿Por qué? Porque todo lo de alrededor Lo vamos a construir los jugadores Todo, todo, todo El resto está totalmente vacío Tanto el Nether como el End O sea, eso lo iremos descubriendo con el tiempo Y es que de eso va a tratar el servidor El Rincón Celestial es un survival en los cielos Con un montón de sorpresas Entre ellas Que lo principal está en nuestra propia isla Una isla en la cual podemos jugar solos O con amigos ¿Vale? ¿Y cómo empezamos con esta aventura? Pues podemos empezar hablando con Estela Y nos dice ¿Quieres configurar tu isla? Yo te ayudo Creamos una isla Y se nos queda una isla Y otras islas alrededor En tiempo real Y esto sonará porque nos parecerá un Skyblock Y así es Pero es un Skyblock que está comunicado Con las islas de otros jugadores Con lo cual podemos enlazar las islas De otros jugadores cuando queramos Si queremos, por supuesto Hacer unos caminos flotantes O hacer una pedazo de construcción Como queramos Tanto en altura Como también zonas bajas Lo que queráis Y empezamos así Empezamos así Con un cofre con un cubo de agua y lava Os imaginaréis por qué Y podemos seguir talando Vamos talando Y si os vais fijando Va a pasar cosas Mientras estamos talando Van a pasar cosas ¿Por qué? Porque este servidor tiene una economía Y niveles de mejora De objetos De también mejora para nuestras islas Y para todo En este caso Ahí mismo tenemos un oficio Por defecto Que es el oficio de constructor Que ahora os voy a mostrar a ver por qué Si yo ahora mismo hago una mesa de cafteo Y me hago mis herramientas Fíjate cómo va saliendo El nivel de constructor 2 ¿Ves? He construido Simplemente Pues he pasado de maderas A madera refinada Y no me sacasteo Y he subido de nivel Eso va a hacer que Si incluso yo coloco aquí madera ¿Ves? Me suba a nivel 3 Eso va a hacer que Conforme subamos de nivel Podamos tener mejoras en construcción Que no quiero apoyaros mucho Pero va a merecer mucho la pena Entonces lo guapo de esto Es que poco a poco El mapa se va a ir generando ¿Veis cómo se está generando el mapa De nuestra isla? Conforme vayamos jugando Y haciendo lo que queramos Lo guapo es que esto va a verse También en minimapa Y también se va a ver Que hemos construido alrededor del spawn O sea Vamos a hacer cosas preciosas Si os fijáis Conforme voy jugando La cartera me ha ido aumentando Tengo 108 estrellitas ¿En qué consiste esto? La cartera es para que tú En la ciudad principal Puedas intercambiarlo por Starcoin Las Starcoins son las monedas del juego Con esas monedas podemos hablar Con aldeanos que tenemos alrededor Tanto en un lado como en otro Por ejemplo Tengo 108 Vamos a hablar con el banquero Ruperto Y a ver qué nos cuenta El banquero Ruperto nos dice Que tenemos en la cartera 108 con 13 estrellas Y nos ofrece por ellas Unas Starcoins Cambia 100 estrellas por una Entonces los selecciono Y nos da una Starcoin Y nos quita 100 Nos quedan 8 con 13 Que iremos acumulando Conforme iremos jugando ¿Vale? Y aquí este señor Son para Starcoins De mayor valor ¿Vale? Starcoin de 5 De 25 Porque habrá intercambios Que requerirán esa moneda Entonces yo si me voy A una o dos laterales Porque aquí Es que lo guapo Es que tenemos tiendas De todo tipo Yo por ejemplo digo Voy a hablar con el señor Aldeanoserval Una Starcoin Me pueden dar Troncada de Dul O 20 brotes de abedul O leña de abedul Sin corteza Lo que queramos O sea Es que jugando Pillamos un montón De dinero Un montón de economía Y eso hace Que podamos hacer Lo que queramos En esta isla Incluso cosas del lend Cosas del nether Espanar un montón de cosas Con minerales Lo que os imagináis Así que por ejemplo Digo oye Pues quiero brotes de abedul Porque no llego Porque los he tirado Sin quedar vacío Pues los pillo Y listo Ya tenemos eso Eso es muy desobiamente Para que sirve la economía También sirve para por ejemplo Pues yo que sé Si alguien quiere 100 Starcoins Si eres amigo de esa persona Pues dáselas Yo que sé Si te apetece Se la das ¿Sabes? Pero no solamente eso Es que también tenemos misiones Porque hay misiones Que si las vas haciendo Te da también recompensa Yo no quiero spoilearlos De momento hay unas cuantas Que faltan muchas más Pero si por ejemplo digo Oye ¿Buscas trabajo? Vamos a buscar trabajo Ve a buscar empleo ¿Dónde? Pues no lo sé señor ¿Dónde vamos a buscar trabajo? Que buena pinta tiene el agua ¿Me dejarán de dar un ratito? Pues nada Si quieres Por cierto Como mole la estatua Del osito aquí Alrededor de la De la fuente Es una barbaridad Que pasada Pues aquí tenemos La casa de los trabajos Consigue dinero trabajando Y compra lo que necesites Vamos a hablar con este señor Fíjate Como nos hemos acercado A la zona de los trabajos Ya la cosa ha completado Nos ha dado 65 de experiencia Y aquí Hablando con este señor Hemos completado la misión Y podemos cambiar Nuestro trabajo Por el que queramos En este caso Tenemos seleccionado El de constructor Por eso cuando hemos colocado bloques Hemos ido subiendo de nivel Si quiero cambiar el trabajo Selecciono el trabajo Que tengo ahora mismo Le doy a abandonar Lo Si Y voy a cambiar de trabajo Por ejemplo Voy a poner de fabricante Para capturar y fundir cosas Pues lo selecciono Ya tengo el trabajo seleccionado Y ya podemos irnos A otro sitio Vamos a explorar un poquito más Nuestra zona Que es súper bonita Información Vamos a ver Que tenemos por aquí Aquí tenemos las redes Donde se puede acceder Al servidor ¿Vale? Y los requisitos Y aquí el staff El que menos ha hecho Ha sido este señor de aquí Este de aquí Quiero daros las gracias A todos vosotros Blanca Pansalas Andestruck Troll Y Link De verdad Porque sin vosotros Esto no sería posible Habría sido interminable La de horas Que le habría tenido que dedicar Y creo que Hemos hecho un muy buen trabajo Así que de verdad Que muchísimas gracias Todo el mundo Hemos aportado Nuestra horita de arena Como hemos podido Y de verdad Muchísimas gracias De verdad No hay palabras En serio Está hecho con muchísimo cariño Todo esto Hay muchas sorpresas Por el lobby Por cosas que se vienen O sea Quiero hacer un poquito De introducción Para que sepáis Porque hay mucha gente Que en los anteriores servidores No se han enterado De que han habido servidores De Minecraft He hecho un vídeo específico Para eso Para que sepáis Que se inaugura este servidor Ya Atentos al disco Meteros Para los que queráis Estar Haremos la inauguración En directo Y los requisitos son Membersía en Youtube O suscripción en Twitch Y prácticamente es eso Yo creo que como recta final Antes de que se haga la 1.21 Es una buena oportunidad Para poder disfrutar De Minecraft De otra forma De forma fresquita De una forma Que no sea tan pesada Con un montón de posibilidades Yo creo que Va a estar muy guay Y nada Prácticamente es eso No quiero tampoco Arrollarme mucho más Quiero que descubráis vosotros El servidor Creo que os va a gustar muchísimo Aquellos que quieran Dar una oportunidad Y nada Listo De verdad que muchas gracias A todos por la paciencia Sobre todo aquellos Que son muy activos En los servidores Que han estado súper Impacientes Ha llegado la hora Porque yo creo que Va a merecer mucho la pena De verdad que sí Y nada Os espero a nuestro servidor Que os va a gustar mucho O eso espero yo Un abrazo muy fuerte ¿Quieres ser youtuber Pero no sabes cómo Ni con qué herramientas? El gato ha presentado Su gama Neo Una gama más accesible Tanto por su precio Como por sus facilidades Herramientas plug and play Sea como sea tu equipo Y sin complicaciones Tienes una capturadora Perfecta para cualquier dispositivo Un micrófono Con sonido espectacular Un Steam Deck elegante Una Facecam O un Keylight Todos muy bonitos Y compatibles Con cualquier setup Aprovecha el enlace Que te dejo en la descripción Y usa el código ZZLU Compatible con muchos productos De la web Nuevo teclado de coser El K65 Plus Wireless Se ha convertido En mi teclado favorito Con doble capa acústica Un sonido espectacular Robusto Y con materiales De muy buena calidad Lo tienes en la descripción Y gracias a ti Por dejar un like Y suscribirte a este canal Hasta otro vídeo ¡Suscríbete al canal!